What's good, YouTube? Gente, no sé por qué siento que esta canción va a estar en español, entonces tal vez sea mejor idea empezar el video en español. Los extrañé demasiado, si no sabían por qué no estaba subiendo ningún video, era porque me fui en un viaje para Europa. Las últimas, estas últimas dos semanas, acabo de regresar hace como cinco días. Y este, estuvo súper padre, pero la verdad sí extrañé hacer contenido para ustedes y hablar con ustedes. Y pues sí, todo lo que conlleva tener un canal de YouTube. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos a Emilia. No estoy muy seguro si ya reaccioné a su música. Se me hace que sí he hecho un video, acaso. Pero hace mucho tiempo, pero aquí tenemos Exclusive.mp3. Le quiero dar un shoutout a la persona que me sugirió este video, a ver si puedo sacar el nombre aquí. Sanjoya. Sí, Sanjoya6089. Muchas gracias, vato. Te amo. Vamos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta chava se... Esta chava se... No quiero hacer maldiciones ya para que me paguen. Soy pobre. Pero, este... No sé, se mamó. Se mamó con ese pinche beat drop. Esta chava de dónde es? No mames este vato, Víctor Tengo 52 años y debo decir que Emile es la artista más completa que vi en los últimos tiempos Está muy poco de convertirse en referente A latina en el mundo, solo es cuestión del tiempo Tremenda artista Tiene 52 años, por favor No quiero ofender A ninguna persona Sin cuenta que esté viendo mis videos Los amo, solo que No sé si Bueno, no voy a juzgar Anyways, Emilia Me está gustando mucho ¡Extasis! ¡Extasis! Solo ve su cara por la magasin Todo loco con su cuerpo ¡Extasis! Están soñando con verla ¡Vis a vis! ¡Los není notizadas con su sex appeal! ¡She gotta walk like hearty! ¡She doesn't give up! ¡I'm sorry! ¡If you don't tell nobody! ¡Can be your sugar mommy! ¡Haciendo el work like Riri! ¡Tiene la velocidad de un rari! ¡Ella dueña de la city! ¡Dude, what the fuck! ¡Güey! Esta vieja sí sabe cantar y escribir letra Me está gustando mucho su letra Como está jugando con metáforas Y luego haciendo referencias a artistas Y así Haciendo el work like Riri ¡Me está gustando! ¡Hey! ¡Rari! ¡Ella dueña de la city! ¡Con un rooftop en mi! ¡Body like that! ¡Pump it como a black guy! ¡Ves! ¡Sus temas se pegan antes del release! ¡Mantando la ligar resté en pez! ¡Cuidado con la mirada de Medusa! ¡Fries! ¡Y cuando sale la luna va perdiéndose! ¡Pero tiene muy claro lo que siente! ¡Sus pelo las y con el viento está moviéndose! ¡La mente fría y la sangre caliente! ¡Hey! ¡Una pericluse! ¡Te gustan las burbujas! ¡Campan en el jacuzzi! ¡Uno es lo que fancy! ¡Mala pero cutie! ¡No existe nadie con permiso para ese booty! ¡Sólo ve su cara por la magazine! ¡Todo loco con su cuerpo ecstasy! ¡Están soñando con verla vis a vis! ¡La nena hipnotizada con su sex appeal! ¡Emilia mami! ¡This is the big one! La verdad me gustó mucho como salió la mezcla de la canción El mixing Se escucha fenomenal Y... Sí, estoy muy sorprendido con Emilia No sé por qué ustedes no han estado sugeriendo más de ella ¿Qué más iba a decir? Iba a decir algo más Sí, es raro porque la manera en que comenzó la canción Se me hizo como género, como que puso dos géneros en una canción Puso reggaetón combinado con... ¿Qué diría? ¿Qué es eso? No pop No sé, tiene un diferente ritmo al principio Entonces... Me gustó mucho eso Que como que combinó dos ritmos Y... Su apariencia también es muy única Me gustó, me gustó el video y su canción Y lo que... Como se ve, está bien buena Iba a decir lo que representa Pero está representando pecados y así Entonces... A veces... Bueno... Ya voy a callar, blásico Si quieren ver más Emilia Déjenme saber Déjenme un comentario, ok? Voy a intentar de leer todos los comentarios Y todo lo que me vayan a dejar En la tarde de hoy Y tal vez si haga más videos Hoy en la noche o mañana A la madre, wey Estoy teniendo que luchar en mi mente Contra... Contra... El acento portugués El acento brasileño Eh... Cuando hablo... Hablo las palabras en español Y no mames Es una cosa muy, muy curiosa Que... Viene con aprender nuevas lenguas Y ahora que estoy intentando de aprender chino Para... Posiblemente conectarme con una audiencia china en YouTube Que sería súper, súper cool Eh... A ver cómo me va con ese pedo A ver si voy a estar leyendo Cosas en español y Transformándolas a chino en mi cabeza Pero bueno Los quiero mucho Muchas gracias por... Por apoyarme mucho Y por estar aquí viendo el video Espero que hayan gustado Del video Y si sí Ya saben Píquenle a todos los botones Buenos Para que el algoritmo Eh... Me... Me suba Me suba Me suba Me suba las nubes Y todo Puede crecer la familia Y... Sí Los amo Cuídense Cuídense Y... Me suba Y... 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 ... Y...